Hoy resolveremos un sistema de ecuaciones 2x2 a través del método de igualación. Nuestro sistema de ecuaciones es 7x más 4y igual a 13 y 5x menos 2y igual a 19. Comenzaremos por numerar nuestras ecuaciones. Ecuación número 1 y ecuación número 2. Posterior a esto, voy a mi primer paso. Despejar x de la ecuación 1 y 2. Y hago lo siguiente. De 1, 7x más 4y igual a 3. Me queda de la siguiente forma. X es igual a 13 menos 4y sobre 7. Y a esta la voy a nombrar mi ecuación número 3. De la ecuación número 2, tengo 5x menos 2y igual a 19. Despejo x es igual a 19 más 2y sobre 5. Y a esta la voy a nombrar mi ecuación número 4. Ahora, voy a revisar el igualar mi ecuación número 3 y mi ecuación número 4. Lo anotro. Igualar. Y procedo a colocarlo. 13 menos 4y sobre 7, que es mi ecuación número 3. La igualo con la ecuación número 4. Entonces, igual a 19 más 2y y todo sobre 5. Bien, ¿ahora qué voy a realizar? Voy a multiplicar 5 por 13 menos 4y. Y del otro lado, 7 por 19 más 2y. Hago esas operaciones, 5 por 13, 65. 5 por menos 4y, menos 20y. Resuelvo el segundo miembro. 7 por 19, 133. Y 7 por 2y, más 14y. Voy a comenzar a mover los términos que tiene literales al primer miembro. Y me queda, menos 20y. Este 14 positivo, lo voy a pasar como negativo 14y. Y los términos que no tienen literal, los pasaré al segundo miembro. 133, 65 positivo, lo cambiamos, negativo 65. Resuelvo esta reducción, 34y negativo, 133 menos 65, me da como resultado 68. Despejo a y, y es igual a 68 sobre negativo 34. Y con esto llego al que el valor de y corresponde al negativo 2. Ya que tengo esto, voy por mi tercer momento, mi tercer paso, que es sustituir el valor de y en la ecuación 3 o 4. Bueno, en este caso lo vamos a hacer en la ecuación número 3. Y coloco. Sustituir y en la ecuación 3. Voy a ver que hablar de la siguiente manera. X es igual a 13 menos 4y sobre 7. Cambio el valor. 13 menos 4 y lo que vale y es negativo 2. Negativo 2 sobre 7. X es igual a 13, resuelvo negativo 4 por negativo 2, negativo, perdón, positivo 8. Todo sobre 7. X es igual a 13 más 8, 21 entre 7. Resuelvo esa operación y obtengo como resultado 3. Y es resuelto por el método de igualación nuestro sistema de ecuaciones.